Y hablando de este tema, hoy es un día que nos trae una doble imagen, la del presidente Joe Biden y la del expresidente Donald Trump en Texas, en la frontera con México. Biden viaja a Brownsville, mientras que Trump lo hace a Eagle Pass. Trump aparece por delante en las encuestas sobre el manejo de la crisis migratoria que han tomado punto central en estas campañas políticas. Bueno, y mientras tanto, Biden intentará demostrar que maneja la situación lo mejor que puede a pesar de la obstrucción de los republicanos. Tenemos cobertura especial desde la frontera para seguir esta doble visita. Pasamos con Julio Vaqueiro, presentador de Noticias Telemundo, quien lidera esta cobertura para que nos dé un primer análisis de lo que está pasando allí. Julio, adelante. ¿Qué tal? Sí, estamos aquí en la frontera, justo frente a la iglesia bautista West Brownsville. Estamos aquí porque esta es una iglesia que recibe a familias migrantes en condiciones muy particulares, de mucha vulnerabilidad. Algunos que hayan resultado accidentados en el camino hacia Estados Unidos o que estén enfermos. Condiciones muy particulares, familias en estas condiciones llegan aquí. Conversamos hace un momento con el reverendo a cargo de este albergue y en Noticias Telemundo a las 6.30 les vamos a presentar la historia completa. Pero aquí lo importante a destacar es que la inmigración ha cobrado una posición central en las campañas políticas hacia la Casa Blanca. Por eso hoy el presidente Biden estará aquí en Brownsville y el expresidente Donald Trump estará en Igupaz, los dos aspirantes a la presidencia en la frontera el mismo día. Biden estará acompañado del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca, se va a reunir con agentes federales, con agentes de la patrulla fronteriza, de CBP, y ahí estará hablando sobre cómo los republicanos en el Capitolio no aprobaron su propuesta para aumentar la seguridad en la frontera, para traer más recursos a la frontera. Pero estará apuntando el dedo señalando culpas hacia los republicanos. Podemos esperar que el expresidente Donald Trump en Igupaz haga lo mismo y ponga toda la culpa de la crisis migratoria en los demócratas y en el presidente Joe Biden. Tenemos una cobertura completa y en Noticias Telemundo a las 6.30 de la tarde, 5.30 en el centro. Esperamos que nos acompañen con los detalles. Gracias.